Israel lanzó una oleada de ataques aéreos en el sur de Líbano con más de 100 aviones de combate, en lo que calificó de ataque preventivo contra Hezbollah para frenar un ataque inminente por su parte. Mientras, el grupo chiita afirmó haber lanzado unos 300 proyectiles y drones contra cuarteles israelíes para vengar el asesinato en julio de su máximo comandante militar, Fuad Shukar, en lo que supone la mayor escalada bélica entre ambas partes en casi 20 años. Hezbollah dijo que su ataque incluyó más de 320 cohetes Katyusha dirigidos contra múltiples sitios en Israel y un gran número de drones. La operación apuntaba a un objetivo militar israelí cualitativo que se anunciará más adelante, así como a sitios y cuarteles enemigos y plataformas de la cúpula de hierro, el famoso escudo antimisiles de Tel Aviv. Más tarde, la milicia libanesa anunció el fin, de lo que calificó como primera fase de ataques de represalia, lo que, según dijo, le permitiría lanzar más ataques hacia el interior de Israel. Hezbollah afirmó que todos los drones explosivos que lanzó alcanzaron sus objetivos, sin decir cuántos, en número 11 bases, cuarteles y posiciones militares atacadas en el norte de Israel y en los Altos del Golán, anexionados por Tel Aviv. Hezbollah también rechazó la afirmación de Israel de que sus ataques preventivos habían logrado evitar un ataque más fuerte, anunciando con total certeza que su operación había sido un éxito, aunque no presentó pruebas de sus afirmaciones. El teniente coronel Nadav Shoshani, portavoz militar israelí, declaró que Hezbollah había intentado atacar objetivos en el norte y el centro de Israel. Las evaluaciones iniciales revelaron muy pocos daños en Israel, pero el ejército continuaba en alerta máxima. Unos 100 aviones israelíes participaron en los ataques. Y es que, según Shoshani, el Ejército del Aire israelí recibió informaciones sobre un ataque de Hezbollah y lanzó una operación compleja poco antes de las 5 de la mañana, en la cual un centenar de aviones golpearon miles de lanzacohetes dirigidos hacia el norte de Israel en 40 zonas de tiro del sur de Líbano. El Ejército del Aire el Ejército del Aire. Sin embargo, los bombardeos israelíes sí causaron la muerte de al menos tres personas. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quien dirigió la operación desde la base militar de Kiria en Tel Aviv, se reunió tras el ataque con el Gabinete de Seguridad y con el de gobierno para abordar los siguientes pasos y una posible escalada bélica en la frontera norte. El ejército israelí afirma haber eliminado miles de cohetes que apuntaban al norte del país. Las sirenas de ataque aéreo se activaron en el norte de Israel y el aeropuerto internacional Ben Gurion cerró y desvió los vuelos durante cerca de una hora por el ataque. El mando del Frente Interior de Israel elevó el nivel de alerta en el norte y animó a la población a permanecer cerca de los refugios antiaéreos. El incienciado se ha organizado en el norte de Israel en el norte de Israel. El Instituto del Medio Oriente, con sede en Washington, D.C., afirmó que el intercambio de fuego sigue dentro de las normas de enfrentamiento y es improbable que en este momento desemboquen una guerra total. Pero en las últimas semanas, diplomáticos de Estados Unidos y de países europeos han realizado una serie de visitas a Israel y Líbano, en un intento de frenar la escalada que temen pueda derivar en una guerra a gran escala. La última vez que el grupo militante libanés Hezbollah se enfrentó a Israel fue en el 2006. En aquel año, Hezbollah lanzó un ataque transfronterizo que desató un conflicto de 33 días en el que ocho soldados israelíes murieron y otros dos fueron secuestrados. El intenso intercambio de disparos no parece haber desencadenado la temida guerra total en Medio Oriente, pero la situación sigue siendo tensa. Está Hezbollah preparado para una guerra contra Israel. Si quieres saber más, mira el video que te dejamos en pantalla.